Hola mi gente bella, ¿cómo estás? Espero que tengas un feliz día, tarde, noche. Bien, antes de entrar en materia te recuerdo que tengo una encuesta aquí en el sector de comunidad donde te pregunto si deseas que al final de cada video vuelva a colocar las reflexiones. Ya que hay un grupo de personas que me han dicho que quieren la reflexión y que les gustan las reflexiones. Bueno, hay otro grupo que me dice que no, que me limite solo a compartir la noticia. Así que como tu decisión es importante para mí, he hecho una encuesta. Esa encuesta la he subido hoy 29 de julio. Del resultado de hoy, pues el día de mañana, el día 30 de julio, pues comenzaré a subir o no las reflexiones. Así que si te interesa, opina, opina. Si en algún momento el resultado cambia, pues entonces le haré caso al resultado para complacer a la mayoría. Porque es difícil complacer a uno, después a otro. Hay uno que me dice que le quite esto, otro que le ponga aquello. Entonces es difícil complacer a una sola persona. Entonces son malos los que me piden las reflexiones en los comentarios. Pero siempre hay tal cual que dice que no, que me limite solo a dar la noticia. Entonces me interesa tu opinión. Bien. Ahora si vamos a entrar en materia. Y es que expulsaron a los cubanos. Si señoras y señores, expulsaron a los cubanos del Saime. Ya hemos hablado de la pataleta. Vamos a profundizar un poquito más sobre esta noticia. Resulta que esa caída que sufrió el Saime, como ya se lo dije en la pataleta. Es producto de que habían traído a una empresa argentina a hacer lo que es el proceso de pasaporte, actualizaciones, renovaciones. Y por eso fue que los cubanos hicieron su pataleta. Porque ellos olían que lo iban a sacar. Pero más que todo, después por todo lo que hicieron, salieron como corcho y limonada. Salieron fuera. Al menos un mes estuvieron todos los venezolanos sin el servicio de pasaportes y cédula de identidad. Debido a un conflicto interno que terminó con la pataleta cubana desinstalando todo el sistema. O sea, ellos sabotearon el sistema. El servicio automatizado de identificación, migración y extranjería, Saime. Que es el ente encargado de la identificación y la identidad de Venezuela. Llegó al mayor pico de su crisis de funcionamiento hace un mes. La caída del sistema de solicitud de citas para pasaportes y cédulas. Generó una indetenible oleada de críticas de los usuarios que no podían sacar adelante sus gestiones. A esto se sumó el mutismo de las autoridades que no respondían al reclamo ciudadano. En ese momento, una fuente del Saime afirmó que la situación era consecuencia del nuevo sistema que quieren instalar la empresa. Estos, los cubanos, hicieron desaparecer el antiguo software e incluso mintieron sobre el análisis de técnicos internacionales, diciendo que simplemente se perdió el sistema. Así explicó el funcionario que pidió el resguardo de su identidad para evitar represalias. Ustedes saben que pasa cuando se cuenta más allá de la cuenta. Esta persona con conocimiento de la situación, señaló que a este portal, que el nombre de la empresa que interviene para restituir el sistema, es la empresa EXCLE. Una firma encargada relacionada con la operatividad del Consejo Nacional Electoral, es la misma empresa que está fabricando los carnes de la patria. Y es la misma empresa que lleva el control de los cómputos del CNE. Esta empresa relacionada muy estrechamente con la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, alias la Monachita, o conocida también como la Monachiti. En un posterior reporte, el analista político del sistema, Jesús Lara, señaló que dentro del SAIME se estaba desarrollando un conflicto interno. Pues habían sacado a los cubanos enquistados allí, y le entregaron toda la plataforma a la empresa EXCLE, como le dije antes, empresa encargada del carnes de la patria, y del manejo de los resultados electorales en las últimas elecciones del CNE. Todo apunta a que lo hicieron con conocimiento y alevosía, por lo cual eso se constituye un delito. Ahora, una fuente dentro del SAIME también le confirmó a Hispano Post, todo lo ocurrido mientras el sistema estuvo caído. Antes que nada confirmó que ahora es la empresa EXCLE, la que maneja el sistema informático de toda la institución. Este cambio generó molestias dentro de la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas, que era la empresa que manejaba el tema, empresa cubana. Esta firma castrista permaneció con la concesión del SAIME en Venezuela desde época de Hugo Chávez en el 2011, un año antes de que estirara la pata. La fuente reveló que en la institución de la nueva plataforma hubo un saboteo interno para que no funcionara, para que dejara de funcionar. De esta forma admite que hubo un proceso de adecuación que tenía que ser de 72 horas y pasó a ser de más de un mes. Debe recordarse también que el SAIME había emitido un comunicado responsabilizando al bloqueo tecnológico del retraso en la puesta a punto del sistema. Según la fuente de Hispano Post, el cambio también generó irritación en un sector compuesto, presuntamente por funcionarios corruptos dentro del ente. Se refirió a los gestores que aceleran los procesos de entrega de documentos, sumando alta suma de dinero. El nuevo proveedor instaló un sistema donde el pasaporte y las prórrogas saldrán mucho más rápido. Ellos ofrecieron que en 48 horas los venezolanos van a poder obtener su documento. Sin embargo, sabemos que las cosas en Venezuela no funcionan así tan rápido. Es posible que el pasaporte se pueda tener en una semana, dijo la fuente consultada. Hasta el día de hoy, la página del SAIME está funcionando a media máquina. A unos le abre, a otros no le hablan. A unos le abre la madrugada. La lentitud es la misma constante al momento de navegarla para solicitar las citas o ver los estatus de los procedimientos. El funcionario que sirve de fuente a Hispano Post dijo que ya comenzó el proceso de reprogramación de citas y el nuevo sistema ya se está poniendo a punto. En estos momentos hay lentitud para entrar a la página. En algunas horas del día se cae. Pero es básicamente por el gran flujo de personas que están buscando respuestas a su solicitud de prórroga y de pasaporte. Eso dice el funcionario. Bueno, hay que mirar muchas cosas. Primero, el tráfico. Si el tráfico tiene un límite. Segundo, el hosting donde están alojados los servidores. Servidores venezolanos con equipos desconfinados. Todo esto tiene mucho que ver. Están los servidores en Argentina donde está la empresa. ¿Cuál es la banda ancha que permite? Todo eso a nivel técnico. Esperamos que esto se vuelva, se ponga corriente, que todo se regule, que todo. Y que todo el mundo pueda sacar su pasaporte y sus prórrogas en la manera establecida. Si no, lo puede sacar en dos días como lo hicieron en la publicidad. Por lo menos en una semana si lo puedan hacer. Bueno, me despido. Esta es la noticia. No olvides dejarme tu comentario y hacer la encuesta. Finalmente, interesa tu opinión. Bueno, y dime qué piensas de esta pataleta. Porque de verdad, esto fue una pataleta ridícula de los cubanos. Menos mal que ya están afuera. Bendiciones para todos y todos. Dedito arriba y comparte esta noticia. Gracias. 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 Gracias.